A continuación, vamos a dar la entrega de la identificación, es una identificación simbólica de lo que conforma esta brigada 4x4 por Tijuana, a nombre del ingeniero Luis Humberto Delgadillo Delgadillo, si puede pasar aquí al frente, por favor. Ok, ya para cerrar, el director de Desarrollo Social Municipal, licenciado Ranier Alejandro Falcón Martínez, va a dar unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer sobre todo aquí la hospitalidad de nuestro amigo Julio César Díaz, director de aquí de Sin Paz, muchas gracias por prestarnos sus instalaciones. A nuestro delegado municipal, don Manuel Trasviña, muchas gracias por ese apoyo como siempre. Pero sí destacar y dejar muy claro, este convenio de colaboración, este trabajo ha sido posible gracias a la coordinación que hemos tenido con Protección Civil, con Bomberos, con Grupo Roja, con Seguridad Pública Municipal y desde luego con el Grupo 4x4 Tijuana, que es lo más importante de este convenio que se firmó en el mes de enero, donde nosotros veíamos que muchas veces la autoridad no contamos con los vehículos que tienen las características que tienen de ustedes y por eso nos animamos a firmar este convenio, donde nosotros sabemos que ustedes, de hecho, en estas pasadas lluvias donde se declaró precisamente zona de alerta a nuestra ciudad, ya estuvieron al pendiente, sabemos que ya estuvieron presentes en cada una de las delegaciones mostrando precisamente eso, la colaboración. Nuestro presidente, el doctor Jorge Césarán, les hace llegar un saludo, una felicitación a todos los participantes de 4x4, porque gracias a ustedes vamos a hacer muchas cosas juntos, la participación de gobierno y ciudadanos es lo más importante para dar un mejor resultado. El día de hoy tenemos aquí una muestra precisamente de lo que ustedes saben hacer, de lo que aprendieron en estos cursos que nos hizo favor la Cruz Roja de capacitarlos, porque son ustedes los que llegarán más pronto en caso de un siniestro. Aquí yo difiero un poco de Julio, ojalá y no haya, ojalá y nunca llegue a haber un siniestro, pero sí estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias, también aprovecho para agradecer a este gran grupo y a este equipo de colaboradores de nosotros, Desarrollo Social Presente, los muchachos aquí, todos los deberes, cualquier cosa, se gustan acercar con ellos, ahí estarán al pendiente. Muchísimas gracias y iniciaremos ya nuestros trabajos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Los trabajos están en el vehículo como primer respondiente, ellos se encontraron con las primeras víctimas, hacen contacto, lo que están haciendo es una estimulación a los pacientes, esto para saber si el paciente realmente tiene pulso, respira. Si tiene pulso y respira le van a dar la atención primaria. Como estamos viendo en el segundo paciente ya acercaron dos respondientes más para brindarle la atención, y en el tercer paciente realmente la están identificando. Están marcando el 066, pasando la cantidad de recursos de los cuales se van a necesitar. La unidad de bomberos, la unidad de bomberos, la unidad de bomberos, la unidad de respaldo de bomberos. En esos momentos, Cruz Roja va acercándose también al lugar, no es segura. ¡Sienes millones! ¡Sienes millones! ¡No! ¡Sin, esolicio! ¡No hay miles! ¡No hay miles! ¡Ya! ¡No hay miles! ¡No hay miles! ¡No hay más! ¡Las propias de medicación! ¡No hay más! ¡Las tienen 1500! ¡WAY! ¡No hay más! ¡Sinuercint con un libro! ¡Sinuercint con sus abiertos! Encontrando, el escenario lo podemos solicitar nosotros mismos si no la ponemos en un payón. La primera ambulancia que arribó al lugar está evacuando a uno de los pacientes lesionados, del cual están considerando que es una víctima de prioridad necesaria para su traslado. Esto va a iniciar con un procedimiento el cual es avanzado, donde van a necesitar maniobras de RCP.